¿Qué es el Ministerio de Salud? 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 ¿Qué provoca y cuáles son aquellos meses en los que se suele dar verdad? ¿Qué es el Ministerio de Salud? 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 ¿Cuáles son las medidas de seguridad o prevención que igual se cree que debe tener la población, teniendo en cuenta que entendemos que esta es una época en la que se suele generar este tipo de casos en específico, pero la población, ¿qué es el Ministerio de Salud? 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 ¿Cuántos casos se han dado, tal vez no, de lo que va adelante, por ejemplo, la temporada pasada, casos de influenza tipo A, tipo B, muerte? Ya, nosotros en el país no llevamos una vigilancia universal de la influenza. En tal sentido, nosotros no tenemos una preocupación por llevar un registro, sí está, pero no es preocupación nuestra llevar ese registro puntual. Lo que estamos haciendo es una vigilancia sentinela en hospitales específicos como Cobán, San Juan de Dios, Hospital de Infectología, Quezaltenango y San Marcos, en donde determinamos con base a una definición de caso específica que existe dentro del protocolo específico para esta vigilancia. Se identifican los casos, se les toman las muestras para el laboratorio, son procesadas, y de esa manera logramos caracterizar estacionalmente el comportamiento de estos virus respiratorios, de tal manera de saber en qué periodo del año circula más uno que el otro. Y adicionalmente, esa información que se comparte con la Organización Panamericana de la Salud, al igual que el resto de países de Latinoamérica. Y al final de cuentas, y aquí es lo más importante, esto determina el tipo de vacuna que va a ser preparada para aplicarse el siguiente año. Ahorita ya se está trabajando en la vacuna que va a ser aplicada a fines de año. Eso con base a los datos que todos los países de Latinoamérica han proporcionado a los laboratorios correspondientes para la preparación de la vacuna. Eso es lo más importante. Eso hace que tengamos una vacuna que va a ser altamente efectiva. Y de ahí yo aprovecho para instar a la población a que se vacune contra la influenza. Nosotros en el Ministerio de Salud tenemos una limitación, pero estamos aplicando vacuna a los niños menores de cinco años y a las personas embarazadas y a las personas de tercera edad, de tal manera de que estén protegidos. Y hacemos un llamado para que los demás puedan vacunarse. En los servicios de salud, en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, tengo varias preguntas. Solo va a hablar con el tema de esta persona, ¿es de nacionalidad coreana o viene o viene de Corea? O sea, no tengo una duda. Es proveniente de Corea. ¿Es de nacionalidad? Es coreana. Es coreana. ¿Es turista? ¿Cuál era la intención de su vida en el país? Hasta el momento no tenemos el dato específico que no nos lo ha dado todavía migración. Y digamos, en el tema que me recuerdo que semana pasada usted mencionó que los becarios, porque son guatemaltecos que están en Taiwán, ellos sí pueden ingresar el país. ¿Esto también lo deja para todos los ciudadanos que estén guatemaltecos? Guatemaltecos, sí, exacto. ¿Solamente se le mantiene en la cuarentena? Sí, todo, como les explicaba en la circular, que se les hizo llegar cualquier ciudadano guatemalteco que provenga de China o de Taiwán, se les va a dejar ingresar, pero siempre y cuando se les tenga bajo una cuarentena, o sea, en observación completa. Tenemos que reunirnos todavía con el director de migración, que son los que tienen y llevan exactamente este dato. Nosotros solo nos encargamos de velar para que no entre ningún coronavirus COVID-19 a nuestro país. ¿Por el momento no ha retornado ninguno? ¿Y nosotros podemos confirmar una vez más, que es de nacionalidad guatemalteca o de nacionalidad guatemalteca? Como les decía, eso tiene que ser el informe que recibimos de migración, de aeronáuticas civiles, aparentemente es coreana. Pero como digo, tenemos que confirmar eso. Nosotros nos dedicamos a tratar a la persona en sí, no a ver exactamente dónde proviene, porque en el momento de la emergencia nosotros la tratamos, pero sí tenemos que investigar inmediatamente dónde proviene esta persona. Y en eso estamos a que nos dé el dato exacto, migración o aeronáutica civil. Si está aislada ahorita ahí en el San Juan de Dios. Ella sí, enferma. Ella está enferma. O sea, ella no puede salir del hospital. Entonces, y es diabética además, entonces ella requiere un tratamiento muy estricto. Entonces, ella está recibiendo toda la atención en el hospital, en el área que se le ubicó, naturalmente. Ahora que ella sí tiene el resultado, pues el nivel de bioseguridad baja a normal, pero de todas maneras la paciente está siendo manejada como una influenza y que tiene la comorbilidad de diabetes y que requiere un tratamiento especial. Y quizás por la naturaleza de las preguntas, y les felicitamos que nos pregunten. La información es fluida, que quiere decir que la información va cambiando y nosotros estamos informando a la población guatemalteca conforme vamos teniendo datos. En este caso, como ha contestado el señor ministro y el doctor Sagastume, tenemos que tener un poco de más información sobre la paciente, si es coreana o si es guatemalteca. Pero lo importante que estamos haciendo es, conforme a la información que tenemos, estamos alertando a la población qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo. Estamos nosotros protegiendo a la población porque tenemos ese sistema de vigilancia epidemiológica y estamos tratando a cualquier paciente que pueda tener síntomas que parecieran ser como coronavirus. Así que el tema principal es, no hay por qué tener pena o preocuparse porque no es una cuestión que nos dé una alarma. Es una influenza, que es un catarro, una gripe fuerte, como lo mencionó el doctor, y está siendo tratada. Ahora bien, lo que sí queremos decir es que hemos tenido últimamente falsas alarmas. Hemos tenido en Facebook y hemos tenido en otros medios personas que lamentablemente están jugando con este tipo de información y causando pánico. Estamos informándoles como Ministerio de Salud de que no tenemos por qué tener pánico. Tenemos un buen sistema nosotros de vigilancia epidemiológica. Estamos vigilantes nosotros de los pacientes o las personas que están entrando. Y también queremos decir lo siguiente. Las cifras están cambiando en el mundo y principalmente en la China. Y este es un problema eminentemente de la China. 99% de todos los casos están en la provincia de Wuhan, en China. Y 2% de las muertes de todos los casos siguen siendo en la China. Así que es un problema eminentemente asiático. Pero claro, entonces nosotros estamos con todas las alertas de vigilancia epidemiológica, pero como clínica, para poder proteger a nuestra población. Bueno, les agradecemos mucho su visita. Gracias. Feliz tarde.